y ahora está con nosotros nada más y nada menos que Viviana Vélez, ella es fisioterapeuta y con Viviana vamos a hablar de la equinoterapia, muy buenos días, bienvenida y cuéntenos de qué se trata esto, solamente con los niños, ya buenos días Rodolfo muchas gracias por la invitación, si yo les quiero hablar un poco de lo que es la equinoterapia, la equinoterapia es una modalidad terapéutica donde se utiliza como instrumento terapéutico el caballo, claro por eso es equinoterapia, yo voy a seguir conversando con usted pero es importante que veamos el siguiente material donde nos vamos a ilustrar mucho mejor acerca de la equinoterapia, aquí hay testimonios y hay cosas muy interesantes soy la mamá de Carolina Mosquera, actualmente tiene 18 años con autismo leve pues al principio ellos pues les da como susto de que tocarle un caballo, ya lo que los ejercicios que hacen las terapistas para que ellos vayan asociándose más con el entorno y pierdan también como el miedo también al equilibrio les hacen postura, el aro también para que ellos aprendan a ponerlos allí, después de que terminan de montar a los caballos les dan la panela, para que ellos les pierdan creo que el miedo a que toquen el caballo hay diferentes grupos, unos que son los niños que apenas están motivándose en esto, hay otra terapia de los niños que van desde la adolescencia hasta por ahí hasta los 16 años y hay los otros, por lo menos ellos, los más grandes tienen más potenciales en junio terminan un año entonces ahí es donde usted los mira todo lo que ellos han aprendido a hacer con los caballos mi hija por lo menos ha aprendido más comportamientos ha aprendido a sentarse, a tener más estabilidad a socializarse con más personas que ya no es como un niño que sale y corre y corre sin rumbo, entonces eso las terapias los va mejorando pero no solamente los caballos, los animales pueden proporcionarle al ser humano bienestar y hasta curación en sus enfermedades Viviana Vélez, ¿de qué animales podemos hablar que nos ayudan a los seres humanos? ¿de qué animales podemos hablar? Sí, existen diferentes terapias donde se utilizan los animales como instrumento terapéutico pues están los caballos, están también los delfines, los perros lo bonito de este tipo de terapias es que los niños no lo ven como terapia y logran disfrutarlo y de esta manera se logra potencializar más todas las habilidades que se quieren adquirir con los chicos porque ellos logran disfrutar se logra explotar más todas sus capacidades Por ejemplo, ¿los perros están incluidos en que sirven para terapia con los humanos? Sí, también los perros se llegan a utilizar como parte de terapia también ahí hay diferentes tipos de usos que se dan para la parte de comportamiento o también ya como animales guías Ajá, y entonces, en sentido general ¿qué nos aportan los animales a la curación de los seres humanos? Bueno, cada terapia, digamos, tiene sus propios principios en el caso de la quinoterapia hay unos principios fundamentales estudiados que nos permiten evidenciar cuáles son los que vamos a tratar con los chicos pero en general la terapia con los animales permite que ellos tengan un vínculo y se logra una relación muy bonita entre el paciente y el animal que logra también mejorar no solo su parte física sino también su parte emocional y logra integrarlo de esa manera inicialmente con el animal y luego podemos ir ampliando esto al terapeuta a todas las personas que interfieren en el medio y el resto de la sociedad entonces me permite que éste comience a interactuar con el resto de la sociedad que es el problema de algunos chicos, digamos, con autismo entonces me permite que éstos comiencen a socializar con el resto de su entorno ¿Qué especialista puede determinar que el niño, en este caso el paciente necesita terapia con animales? Ya, el neuropediatra es quien refiere qué tipo de terapias necesita el niño según cada caso Ya, hablamos de autismo, hablamos de pronto de problemas con los nervios de problemas neurológicos Sí, algunas condiciones especiales como son el síndrome de Down Algunas patologías neurológicas como es el parálisis cerebral Ya, muy bien, muy bien ¿Cuántos años de experiencia, Viviana? En la parte de quinoterapia llevo cinco años de experiencia Qué bien, qué bien Y con resultados satisfactorios Sí, resultados muy satisfactorios Y lo que te decía inicialmente, lo bonito de esto es que los niños, pues a veces llevan mucho tiempo en terapias ¿Sí? Desde que nacen, están haciendo todo un proceso de terapias y éste no lo ven como terapia Ellos llegan felices a disfrutar la terapia con su animal y logran un vínculo muy bonito, ¿no? Ok, en Cali se practica la quinoterapia Sí, señor Ok, hábleme un poquito entonces más de la quinoterapia Ya, en el caso, hagamos específico del caballo éste te decía que tiene unos principios terapéuticos Uno de ellos es, hagamos, el calor corporal de él es mayor al nuestro Esto me permite un efecto distensor de relajación de los músculos Por ejemplo, hay chicos con parálisis cerebral que en algunos casos, sus miembros inferiores se van como en un patrón cruzado Y la monta me permite que esos músculos se relajen y se estiren Claro, porque para montar tiene que ponerse ahorcajadas sobre el caballo y entonces ayuda Exactamente Aquí es importante también tener en cuenta que esto debe ser dirigido por un profesional en la salud para que no me vaya a causar los efectos contrarios Yo puedo poner al niño en diferentes posiciones en el caballo en un caballo apto para este tipo de terapias Ah, eso es importante, eso le iba a preguntar ¿Hay que tener el caballo o en los centros donde se practica la quinoterapia podemos contar con caballos y esos caballos están enseñados a que los niños los monten? Sí, estos caballos deben tener unas características especiales porque yo lo que quiero transmitir es una cantidad de cosas al jinete en este caso por lo menos el caballo me transmite el mismo patrón de marcha cuando yo me monto en el caballo él me mueve los mismos músculos y articulaciones que yo me vería cuando camino entonces esto me ayuda a adquirir la marcha al que no la tiene o a mejorarla al que tiene una marcha que no es muy funcional además de que el chico vive la experiencia del caminar pero si tengo un caballito, digamos que está cojo entonces no voy a transmitir un buen patrón además tienes que tener unos patrones de comportamiento también el caballo tiene que ser muy pacífico, muy tranquilo Eso se sabe desde que el caballo nace que va a servir o hay razas de caballo por ejemplo los perros que sirven de guía para los invidentes hay razas especiales para eso adiestrarlos en la equinoterapia se utilizan mucho los percherones o animales que sean más bien de sangre fría porque hagamos los caballitos que vemos muchas veces en la cabalgata el caballito de paso son muy briosos me dejaste botado con eso sangre fría como caballo de sangre fría cuando se habla de caballitos de sangre fría hablamos de caballitos muy tranquilos ya, ya, ya hagamos caballitos de sangre caliente que llamamos caballitos briosos son aquellos que vemos que hagamos el paso fino colombiano son muy lindos y muy adecuados para este tipo de exhibiciones de paso pero no nos sirven para terapia para terapia claro que no tiene que ser un animal tranquilo que no vaya a tumbar al niño ¿los adultos también practican la equinoterapia? sí, claro que sí para esto no hay restricción de edad entonces podemos ver niños desde los 8 meses con un desarrollo normal normalmente hasta los 3 años en los programas que se llaman de estimulación adecuada que les ayuda a potencializar todas sus capacidades motoras y que se enamoren y respeten tanto al caballo como a la naturaleza porque están en un medio campestre muchísimas gracias Viviana ya sabemos entonces que los caballos además de servir para las demostraciones equinas también sirven para la equinoterapia con mucha efectividad gracias por acompañarnos en la mañana de hoy gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!